Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hoy es un gran día para el Banquero del Pueblo y para toda la comunidad. Desde ya tendremos la posibilidad de apoyar al canal con la membresía que os explicaré a continuación. Remarcar y dejar claro que no va a cambiar nada, en todo caso añadir ventajas a aquellos que más confíen a la vez de facilitar un contacto más cercano, personal y organizado. Como muchos sabréis, esto empezó con el afán de compartir y difundir conocimientos que deberían explicar en la escuela. También como una apuesta o un proyecto personal para poder dedicarme a las personas. Podría hacer una web profesional y ofrecer mis servicios, pero creo que promocionar el canal por aquí llegará a más personas a la vez que la difusión de la información y conocimientos será más eficiente. Antes de continuar, resaltar y enfatizar que cualquier duda, consulta, alguien que quiera y no pueda tendrá la puerta abierta como hasta el momento. ¡Banquero! ¿Pero entonces por qué tanto rollo? Principalmente para poder seguir creciendo y sobre todo para poder organizarme mejor. Dejando aparte la inversión en audiovisual del ordenador, programas, etc. Han sido varias personas que en sus consultas comentaban qué tarifa cobraba o qué horarios me debían. La respuesta siempre ha sido la misma. Nada. Lo que está claro es que uno no vive del aire y que también hay que dedicar tiempo a responder. Algunos de vosotros ya lo habréis vivido, pero las respuestas son contundentes. Algunas más concisas, donde recomiendo vídeos concretos para que se puedan documentar y lo puedan ver. ¿De acuerdo? Solo como un mero ejemplo. También en diversas ocasiones he respondido tarde o no con la celeridad que correspondía al caso planteado. Así que tampoco he prestado un servicio óptimo. Si os parece, vamos a verlo y acabamos de comentar. Aquí os presento, que lo subiré en cuanto acabe el vídeo, la nueva membresía de Banquero del Pueblo. Podemos ver tres niveles. Banquero del Pueblo Starter, Medium o Pro. El Starter, aquí veréis que podéis utilizar los emoticonos, que estuve un ratito para hacerlos. Y aparte de mostrar apoyo, tendremos otras ventajas. Chats, que solo hagamos exclusivos para miembros. Y la prioridad, responder los comentarios. Aquí tenemos el nivel Medium, donde tenemos las mismas ventajas. Pero adicionalmente, menciones a los miembros en algunos vídeos. El pídeme que grabe un vídeo, que ya sabéis que sin querer estar aquí muchas veces lo edito. Pero a medida que vayamos creciendo, llegan más peticiones. La idea es realizar 10 peticiones de oyentes al mes. Y después el compromiso de responder a las consultas de email antes de una semana. Precisamente por lo que os he comentado anteriormente, por el cacao que hay de correos y prioridades y urgencias. Destacar, y ojo ojito, el nivel Medium lo voy a igualar a lo que sería Twitch. No sé si lo conocéis, pero todo el mundo que tenga Amazon Prime, tiene la posibilidad de enlazar desde Twitch su Amazon Prime con el Prime Gaming. Es gratuito mientras tú pagas el Prime. Y con el Prime Gaming, ¿qué os proporciona? Que os podéis suscribir gratuitamente a un canal. La suscripción en Twitch vale 3,99. De esta manera sería gratuita. Y este nivel intermedio es el que quiero hacer un poquito de enlace desde Twitch a YouTube. Más que nada porque Twitch valora más los directos. Para poder tener estas ventajas. Y aunque alguien no esté suscrito directamente en YouTube con esta membresía Medium, suscribiéndose, que si tiene Amazon Prime le sale gratuitamente en Twitch, será lo mismo. Y a nadie le costará un duro. Y aquí vemos el último nivel, donde las respuestas a los correos serán prioritaria en 24-48 horas. Y tendremos la posibilidad, o tendréis la posibilidad, de hacer una videollamada conmigo de media hora a 45 minutos. Como hemos repetido, no cambia nada. Pero sí que hacemos estos tres diferentes programas de afiliación. Para apoyar al canal y tener un poco de prioridad. Para tener, para aquella gente que necesite respuestas un poco urgentes o que quiera pedir vídeos. Que insisto, desde Twitch sería la misma opción sin que le costase un euro, utilizando la Amazon Prime. Y por último, lo que se podría ofrecer desde una página web o desde una asesoría, consultoría, coaching, etc. Directamente canalizarlo desde aquí, a ver si también promocionan más el canal y vamos creciendo más. ¿Qué os parece? Espero que os parezca bien, o al menos lo he hecho con todas las buenas intenciones del mundo. Como os he dicho, ningún tipo de exclusión no va a cambiar nada. Pero seguimos creciendo y a ver si llegamos más lejos. Espero todos vuestros comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!